Esta vez volvemos a hablar del presidente Rodrigo Chávez, quien fue a un foro mundial, vale el contexto, a hablar de su relación con la prensa nacional. Y es que llamó la atención por hablar de su tensa relación con la prensa. El presidente de la República tuvo su primera aparición pública este martes en el Foro Económico Mundial. En su discurso sobre la democracia no pasó por alto el tema de libertad de prensa y su relación con algunos medios de comunicación. En especial, en el periodo electoral. Toda la libertad de prensa es importante en Latinoamérica, incluido mi país. Algunos medios de comunicación fueron instrumentos del control oligárquico de la democracia. Estamos hablando de algunos, muy pocos. No obstante, llegaron las redes sociales y retó eso. Yo no sería presidente de mi país si no fuese por las redes sociales, pues tuve los medios tradicionales en mi contra. Rodrigo Chávez realizó la mención frente a decenas de líderes internacionales y prensa de todo el mundo. La crítica surge incluso después de que medios internacionales señalaran su forma de referirse a algunos periodistas, haciendo enfoque sobre los supuestos sicarios políticos que participan en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se interpreta esta mención frente a jerarcas mundiales? Planteamientos de esta naturaleza, además expresados sin una fundamentación que lo sustente, pueden resultar contraproducentes. Lo más pertinente hubiera sido hacer un contexto, si es que quería abordar la temática, o en su defecto, no mencionar esa temática y sí profundizar en la importancia que las redes digitales tuvieron en el proceso electoral. Hace solo una semana, el presidente dio de qué hablar por su trato a algunas personas. En una segunda intervención en el Foro Económico, el presidente dijo que la democracia no está bajo ataque, pese a que así lo aseguró la jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Le informó Fernanda Araya, Noticias Telediario.